¡Adiós! ¡Adiós! ¡Don Alfredo, gracias! Mientras llegan los bits que ya están aquí, ya hay que ir para arriba como que hay señora. José, ¿de qué hora? Este niño desde hace rato quería tomar parte, ¿verdad? A lo mejor ni sabe bailar. A ver, venga para acá, amigo, a ver, vamos a ver. Véngase aquí, amigo. ¿Cómo te llamas tú, amigo? Sí. Sí. O que veas, tú ni sabes. Ahora una niña que quiera bailar aquí con mi amigo. ¡Ay, mi amiguita, venga! Lo que hizo. ¿Tú quieres bailar? ¡Ándale, venga, amiga, ándale! Nomás que, a ver, dame la mano, amiga. Gracias. Les voy a dejar. Mija, espérate. Te voy a componer la naricita de payaso. ¡Ale, ále, ále! 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 ¡Ale, ále! Tienes mi igualdad, estoy perdiendo el tiempo. Me llaman. ¡Ale, ále! ¡Ale, ále! Me avisen. ¡Ale, ále! Me siguen como las muestras no la piel. Abre las muertas, sin seren a ser amados. ¡Bien! Oiga, usted es la mamá de las niñas, ¿qué cassette quiere de los VIPs? Aquí hay tres, pero como ya no la llego, tenía que ser pino brillo. ¿Cuál quiere, señora? ¿Cuál quiere? De los tres a que escoja el que quiera como primer lugar. Cualquiera, el que quiera, el que quiera de los tres. Nomás que es para ahora, señora. Bueno, y le regalamos su bolsa de dulces y el aplauso para ella. ¿De cuál quiere, señora? Escojanle los dos. Gracias. Me queda un cassette de los VIPs. Qué baile. Pero ahorita viene, miren, los VIPs hacen un conjunto bien chido ahorita. Yo nada más estoy mientras vienen ellos. Pero ya, ya están aquí, ya están aquí. Voy a solicitar la ayuda de tres niñas que vengan con su mamá o su... Pero, tú ya tomaste parte, mija, tú ya no vales. ¡Claro! De las que ya tomaron parte, ya no vales. ¡Claro! ¡Claro! Pásenle la del moño azul a miña. Nomás le falta... ¿Qué quiero, señora? Pásenla, niña, pues, pásenla. Pásenla. Pásenla todo el cero. Siente acá. Ahí así. Lista. Adelante. Atrás. ¿Quieres jugar? Dos. Tres. ¿Tú cuánto tienes? Diez. Díguese, diez para trece es mucho. Manten, hijo. Ahorita vienen con los chiquitos. Atrás. Adelante. Atrás. Atrás. Ahí está. Perdió. Ustedes cuatro perdieron. A su lugar. Atrás. Adelante. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. Muy bien. Atrás. ¡Oh! Vamos a ver. Ahora vamos a... Ahora. Ahora, ahora. No me siento la... ¡Oh! ¡Oh! Esta cosita, a ver. ¡Ay, qué... ¡Hasta me tragué el chicle! Para que jueguen al concurso de las sillas. Vamos a ver. Aquí teníamos una. Aquí está una silla. Vamos a jugar. Ay, qué chula, mija. Sí. Gracias. Eso usted es muy amable, mija. A ver, vamos. Ya ven. Aquí la niña me va a prestar una silla. Ahora, por haberle prestado la silla, le regalo unos mazapanes. Ya ven. Gracias. Niña, que tenga cinco años. Niña, que tenga cinco años. Sí, ¿cómo no, güerito? Amigo, güero. Alrededor de las sillas. Cuando yo diga, hace... Que yo ya sabía que íbamos a estar en el juego. Ya sabías. ¿En dónde lo viste? Vamos a comenzar y todo el mundo nos acompaña con las bandas. La visora, fuerte. ¡Vení Navidad! 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 La temporada así como si fuera Navidad. Sí, pero está bien bonita. Qué bonita la amistad. Yo, estuvo la primera media hora de esta gran fiesta. Aquí va la, al de los grandes discos, que se nos den y ahí en la caja lo pagan. ¡Ah, no! ¡Bien besos! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos todos a aplaudir, pero que se oye el aplauso. ¡Ven! ¡Vení Navidad! ¡Vení Navidad! ¿Ves cómo vuelve a dar? ¿Una plaza así? ¿Arriba lo mejor? ¿Todo se debe llegar a este centro de los playas que nos va a bailar? ¿Todo se debe llegar a este centro de los playas que nos va a bailar? ¿Todo se debe llegar a este centro de los playas que nos va a bailar? ¿Todo se debe llegar a este centro de los playas que nos va a bailar? ¡Gracias! 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 Para bailar la mamá Para bailar la mamá Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Y otra cosita Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba De un baile Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán Yo no soy capitán Aquí están todos, bien! Un saludo ¡Gracias! 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 i no 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 se vayan Fíjense que hoy Me lo pueden hacer por favor Gracias Esta es la promoción que hoy tiene Soriana Aquí con sus amigos ¿Quién lo quiere? Ahí pueden hacer una cola Y ahí lo van a dar Para acá Ya saben que hoy Si hoy no pueden, mañana, pasado Cualquier, todo el mes Va a estar la promoción Por aquí, él es el responsable Vamos a darle un aplauso A ver si es todo moreno Si, si, si Solo pienso en él Yo quiero tu amor Y ya quiero todo Sé que no está bien Que no puede ser Sé que su amor Nunca Dios será Lo que puedo hacer Si él ya tenga quien querer Si junto a su pasaje Yo los veo Y nada es cerca de mí Yo sé Que es tonto mi canto Que es tonto Que llore por él Si, si, si Si es tonto amor No puedo olvidar Solo olvidaré Si puedo encontrar Un muchacho igual Que solo me queda a mí No puedo vivir ¡Adiós! ¡Ánimo los de atrás! ¡Aplaudido! 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 Que llore por él Tonto amor No puedo olvidar Solo olvidaré Si puedo encontrar Un muchacho igual Que solo me queda No se queden con las ganas Aplaudan, aplaudan fuerte ¡Vamos! 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 Cuando tú escuches Hay que contar tres Todos en familia contarán también ¡Un, dos, tres! Tren familia con Chabelo ¡Aquí está! Tren tres o la diversión Tren familia con Chabelo Todos llegan como yo Tren familia con Chabelo Tren tres o la diversión Tren tres o la diversión Tren familia con Chabelo ¡Un, dos, tres! Tren tres o la diversión ¡A ver esas palmas! Todas ganan como yo, en la familia con cabello, en la televisión, en la familia con cabello, un domingo lleno de emoción. Todas ganan como yo, en la familia con cabello, un domingo lleno de emoción. Todas ganan como yo, en la familia con cabello, un domingo lleno de emoción. En un cassette, gracias, gracias. Ahora sí, se rompe uno para una, otro para otra. Por favor, micro, usted que le sabe cómo. Eso, ahora sí, gracias. 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 Gracias.